hola qué tal bienvenido bienvenida ya hemos visto radio ahora vamos a ver checkbox checkbox permite hacer exactamente lo mismo que el radio bueno exactamente no pero la diferencia más grande es que podemos tener varias opciones marcadas a la vez o ninguna o todas las que queramos las 100.000 millones que no son operativas pero podemos añadir qué vamos a hacer bueno si estamos estamos como siempre digo que si no estamos en el tema de formulario no tema de formulario de este curso de flutter y este un vídeo más que vamos a hacer vamos a seguir con él con el vídeo que teníamos de las clases anteriores el de radio y switch vamos a añadir otra otra sección más a este a esta columna que tenemos en la cual vamos a añadir tres opciones también de barco coche o avión y vamos a mostrar un icono abajo de ella según la cual esté activa porque porque checkbox tiene la peculiaridad de que devuelve un true o un false en ese on change paréntesis paréntesis dentro de ese paréntesis lo que tenemos es un lo que nos devuelve es un booleano con lo cual vamos a capturar ese booleano y vamos a en función de que tenga un valor u otro lo vamos a guardar el map ojo a seguimos ya matamos utilizado en un ahora vamos a utilizar más para controlar qué opción está elegida y poco más según si esté activa o si esté desactivada vamos a mostrar los iconitos más fuertes o más o más grises no así que nada más vamos a ello bueno aquí tenemos nuestro checkbox example he utilizado exactamente el mismo código lo vamos a poner aquí forms para que nos sirva para cualquier tipo de proyecto que tengamos localizamos nuestra el último elemento que tenemos que es este icon option radio añadimos nuestro divider y añadimos nuestro texto que nos va a servir de título para checkbox con su style text style color no font weight font weight punto bold y font size 30 vale bueno ahí tenemos nuestro elemento de texto y ahora sí vamos a añadir nuestros checkbox todos metidos en una fila alguna vez más esto lo podéis hacer como queráis podéis meterlo en una columna que tendría más sentido que verlos todos en una fila no pero por ser optimista por optimizar el espacio que tenemos disponible como sabemos que son sólo tres opciones lo vamos a hacer así bien checkbox que requiere requiere un value un valor que va a tener y un on change el value lo que hace es que requiere un que sea un booleano y el on change lo que requiere que recibe un booleano y tiene no requiere nada bueno requiere que le metamos un booleano a la función para ello todo esto lo vamos a gestionar como he dicho antes con un map que se va a llamar opción checkbox box y este map igual va a tener lo siguiente por dentro va a tener vamos a utilizar lo mismo el mismo enum que teníamos antes para la llave y luego para la clave y luego el valor recordar que el mapa tiene una clave y un valor asociado a esa clave con lo cual radio opciones punto coche va a tener asociado inicialmente el valor false y vamos a hacer lo mismo con el valor avión todo va a estar seteado a false de primera false y radio opciones punto barco va a tener también la opción de false ok pues ya tenemos nuestra forma de controlar el valor que va a tener y de ir almacenando lo siempre no ahora nos vamos a nuestro checkbox valor que va a tener pues lo tenemos claro opciones checkbox y entre corchetes radio opciones punto coche bien que vamos a hacer en un change vamos a ejecutar una función que lo que nos haga vale que recibe un valor por eso no lo está poniendo como mal value que es un boolean opciones checkbox radio opciones punto coche igual a bell value vale es decir si se desactiva será un false y seteamos este campo de aquí a false si se activa nos devuelve un true y seteamos esto a true que va a ser nuestra manera de ir cambiando y de ir controlando ese valor el texto que la otra vez se me olvidaba al lado de checkbox vamos a poner el texto coche bien coma y ahora vamos a añadir los otros dos para nuestro avión y nuestro barco y barco aquí barco y a otro último barco y tendríamos ahora mismo ya nuestro selector vamos a ejecutar el proyecto y vamos a ver lo que habría aquí metido vale antes de ejecutarlo acabo de darme cuenta de que no he puesto el set state cosa de la vida que es obligatorio porque si no no va a cambiar el estado y no va a cambiar la opción elegir y la última vez que lo hago ya state paréntesis paréntesis llaves cortar pegar ahí no y punto y coma guardo y se actualiza mi aplicación y el centro bien bueno aquí tenemos nuestro checkbox que ahora mismo lo único que hace es marcarnos como si bueno esta sería la función por defecto no se pinta en azul vamos a darle estilo qué estilo le vamos a dar pues le vamos a marcar el active color que es una de las opciones que tiene checkbox no aquí lo tenéis en varias tenemos focus color hover color check color no el hover es esto que aparece aquí este hover ahora mismo el gris y el hover bueno tendría esa animación se podrá controlar ese tamaño de la sombra colors punto ya lo que cada uno quiera darle de estilo como active color le vamos a poner este verde y este verde y además vamos a cambiar el texto el texto de cuando está activo como hacemos eso pues aquí lo hacemos ponemos nuestro style y que opciones checkbox radio radio opciones es de coche es true pues si es true tendremos tendremos color text style perdón text style e colors no sé por qué no me está green que no tendremos e text style que difícil cuando no te deja autocompletar no y es porque me he tenido que equivocar en alguna cosa esto es un boolean y me he equivocado en que aquí va el signo de integración y aquí los dos puntos color aquí no va con plural aquí va con singular color col spring ahora sí vale esto nos lo vamos a copiar también para pegarlo en los otros textos ahí de hecho lo he hecho mal porque aquí va coche aquí va avión y aquí va barco vale hay algún problema vale ahora sí pues nada ahora si vemos como según vayamos activando unos colores u otros se va mostrando la opción que hemos elegido como podemos perfeccionar esto mucho más añadiendo este iconito como lo hacemos pues debajo de esta row vamos a añadir otra row con sus children y va a tener que tres chiles un icon un icon que va a ser icons punto ehh direccións 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 car ahí y que va a tener y que va a tener un color dependiendo del valor que tenga la opción suya ¿no? si opción opción check box bueno directamente no pongo color dos puntos opción check box de radio opciones es coche entonces entonces lo que tendremos será un color ehh colors es decir si es true lo vamos a tener en verde y si no lo vamos a tener en gris desactivado por así decirlo y esto mismo lo repito de nuevo para ehh avión airplane mode active y direccións punto boat boat no boat cambio lo icono y cambio de donde estoy cogiendo el true o el false barco ahora guardamos y tenemos que centrar los elementos que siempre se me olvida para ver que es lo que tenemos y aquí tendríamos nuestras opciones check box que marco coche se activa el coche que marco o desmarco avión se activa o desactiva el avión y así es como vamos pintando los iconos según vayamos seleccionando una cosa u otra y además al usuario le estamos dando el feedback visual de oye que si que ha marcado el coche oye que si que ha marcado el avión oye que si que ha desmarcado el barco con lo cual queda mucho más visual por último un pequeño repaso a lo que tenemos aquí que sería tirar de este map opción check box donde vamos a guardar esto podríamos guardarlo en boolean independiente es decir podría yo guardarlo en un boolean opción check box coche y guardar aquí un false y utilizar esta variable para marcarlo podría pero me parece que pero es bastante más ordenado tenerlo todo en un map y a la hora luego de tirar de estas variables seleccionarla además recordemos que todo esto lo tenemos ya por por defecto definido en nuestro radio opciones que este tipo este tipo de dato en un que nos ayuda mucho para poder utilizar al final algo algo mucho más fácil de ver que es como vale esto dentro de mi opción es la opción barco que es que poner pues cualquier otra variable que nos inventemos y al final si tenemos muchos check box muchos radio dentro de nuestro formulario dentro de nuestra pregunta vamos a tener una lista de variables así de grandes 50 60 variables que no vamos a saber ni para qué va cada uno con lo cual lo agrupamos utilizamos la llave la clave de ese map como lo que tenemos dentro de radio opciones utilizamos como valor un true o un false que es lo que nos va a devolver ese check box para saber si está activo o no está activo y con eso controlamos perfectamente si pintamos de verde o no pintamos de verde y por supuesto el value que le damos a ese check box va a depender directamente de ese true o false que lo obtenemos al hacer esta llamada llamo el mapa y entre corchetes de los tres que tiene selecciono la llave que es lo que tengo que meter entre el corchete y en función de la llave que yo haya seleccionado entre corchetes aparece un false o otro false o un true si lo hemos cambiado durante la ejecución y nada más hasta aquí esta clase sobre sobre maps yo iba a decir map porque hemos hablado muchísimo de map pero sobre check box y cómo se configura un check box para poder dar opción al usuario imagínate funcionalidades que tiene esto, muchísimas imagínate que estás haciendo la aplicación de un restaurante y le va a pedir al usuario que si quiere las hamburguesas con si quiere la hamburguesa muy hecha no, muy hecha, poco hecha o a su punto sería un radio porque solo puede elegir la hamburguesa no puede estar por parte hecha o muy hecha pero si que puede elegir el tipo de patata patata medianas, no, tampoco las patatas solo la puede elegir un tipo de ingredientes que le quiera añadir de masa a la hamburguesa tomate, lechuga, cebolla, queso salsa barbacoa y cada una de esas opciones contaría por ejemplo la salsa barbacoa 30 céntimos más la hamburguesa, la hamburguesa no el queso un euro más y todo eso luego recupera ese map y a la carrito final cuando vaya a hacer el total del producto que se ha pedido le sumas ese euro de más esos 30 céntimos de más con lo cual vas teniendo también la cuenta de las opciones que ha elegido el usuario a la hora de elegir su hamburguesa y ya está y ya tiene otro elemento más que puede utilizar un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo